Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video rapidísimo sobre una configuración que me han pedido mucho en las preguntas, sobre todo que no hemos hecho un video en el que pongamos específicamente qué tenemos que hacer, pero miren, ahí les va. Esto es para seleccionar lo que son todos los botones de aquí del pod HD 500, como si fueran stone boxes o pedalitos, y es algo muy sencillo que quizá tengamos que hacer un video, pero bueno, hay que hacerlo. Presionamos el botón View, dejamos unos segundos presionados y vamos a entrar aquí a lo que es el menú principal, en donde nos van a aparecer diferentes cosas. En este caso lo que nos interesa aquí es en Utilities y el botón número 1 que nos dice FS Mode, aquí nos dice específicamente FS del 5 al 8, yo ya lo tengo asignado para usar todos los pedales como si fueran stone boxes. Originalmente viene así, ABCD, que es usando estos de aquí abajo como si fueran presets establecidos, como cualquier pedalera, las funciones básicas, pero bueno, si nosotros hacemos una configuración de FS del 5 al 8, fíjense muy bien, cada uno de estos botones se convierte en un stomp, si se fijan aquí, mantenemos el mismo banco, voy a estar presionando algunos botones, si se fijan como van cambiando algunas de las luces ahí en el patch, esto es porque están asignados como si fueran pedales, ¿sale? Entonces aquí, una vez más, rapidísimo, View y en el número 1 seleccionamos el tipo, ¿sale? Entonces espero les sirva este video cortito, keep on rocking, nos vemos la siguiente.